Soy como ellos, encerrado en una jaula de cristal. Con barreras invisibles, imposibles de atravesar. Soy como ellos, buscando respuestas del cielo, mientras diluvios inundan mis ojos. Pero no importa, ya estoy empapado, no importa, ya estoy acostumbrado. A ver el arco iris desde el otro lado del cristal. A ser la última persona en quien poder confiar. No sé por dónde, pero veo que me lleva la corriente. Y en cuanto venga una ola, agárrate a mi mano y agacha la cabeza. Inclinando el cielo hacia una esquina que haga el mundo tambalear. Tan malear. Soy como ellos, perdido en medio de ninguna parte. Buscando por partes mi parte de realidad. No sé por dónde, pero veo que me lleva la corriente. Y en cuanto venga una ola, agárrate a mi mano y agacha la cabeza. Inclinando el cielo hacia una esquina que haga el mundo tambalear. Tan malear, tan malear. Y veo el fondo, pero es un fondo de pantalla que han pegado a mi mirada. Soy como ellos, perdido en medio de ninguna parte. Buscando por partes mi parte de realidad. Buscando por partes mi parte de colleaguesuso intenciones. Buen cuerpo de invitado a miami. Buscando por partes mi parte de bounced happiness. Gracias.